Realmente estuvo muy tranquilo, creo que la lluvia nos ayudó a que esto así fuese, ya que solo tuvimos 13 detenidos, uno por robo, robo de ropa en un comercio, tuvimos 13 personas atendidas por los paramédicos, por algunos malestares, algunos resbalones, caídas, un hecho de tránsito tuvimos ayer que fue solucionado entre las mismas partes, fue una noche bastante tranquila. En lo que va del operativo de Sembrino, la Policía Municipal reporta 303 detenidos, cifra que es menor a otros años, por lo que para las próximas semanas, cuando se celebre Año Nuevo, estarán aplicando el mismo protocolo de seguridad. Así es, el mismo esquema que utilizamos estas fiestas del 24 de diciembre, lo vamos a repetir el 31 y primero, para asegurar que la situación se lleve en calma, que las fiestas se lleven tranquilas y ninguna molestia a la ciudadanía. Sin embargo, informan que estarán más vigilantes, pues los disturbios bajo la influencia del alcohol se han presentado en mayor cantidad. La gran mayoría de ellos por disturbios o por disturbios en estado de ebriedad. Los más destacables son 21 de los detenidos son por conducir en estado de ebriedad, 3 detenidos por robo a comercio, 3 por robo a peatón o a transeúnte, y 3 por faltas a la moral de los 301, quizás son los más relevantes. Además, la Policía Municipal reportó el decomiso de 5.000 kilos de pirotecnia en diversos puntos de la ciudad en los días que se permitió su comercialización. Ahora, la corporación mantendrá su presencia en las calles de Mérida a la espera de las celebraciones del fin de año.